¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a este día miércoles, o el medio de la semana. Con un frío espectacular en todo el país, ¿no? Yo creo que esto está en todo el país. Y recién acá un amigo de Uruguay también lo estaba viendo, había ojo, que me decía, estaban todos los patitos blancos. O sea, hace un frío poco común. Hablando de frío poco común, yo les recuerdo que la puesta en marcha del auto a la mañana, cuando lo arrancás, es más que importante, ¿eh? Mucho más que importante cuando hace este frío. Cuando vos dejás el auto a la noche guardado, en el lugar que lo dejés, todo el aceite del motor drena hacia el cárter, ¿sí? Está en el cárter. Durante toda la noche, bajo hasta el cárter. Cuando vos lo pones en marcha a la mañana, no deberías ni tocar el acelerador. No se te ocurra acelerarlo, porque en un instante, el lubricante bueno llega hasta la parte superior. Pero, pero, si vos lo acelerás, lo que te quiero decir es que todo el primer movimiento del motor, los primeros giros, sobre todo la parte de arriba, el tren de válvulas, tienen nada de lubricante, ¿eh? Sí tienen, pero nada. Hasta que el lubricante no sube y circula por todo el motor, esa puesta en marcha es mortal para el motor. Digo, hay algunos que le pegan tres bombazos, lo aceleran y... Ni se te ocurra, ni se te ocurra. Y si tenés que poner lubricante, y podés, y podés, las dos cosas, ¿no? Si le tenés que hacer cambio de aceite, y podés, ponele un 100% sintético. Por ejemplo, un 10W40. Bien livianito. Cuando digo 10 es bien livianito. Para que tengas una idea, los Fórmula 1 usan uno que es casi cero, ¿eh? O sea, bien livianito. Al revés de lo que uno suponía antes. Antes le ponían SAE 40, y el motor trabajaba como en una melaza, ¿no? Bueno, ahora el aceite es bien livianito para que lubrique rápido arriba, y a medida que toma temperatura, toma la viscosidad que tiene que tener. Así que, digo, guarda con la puesta en marcha. Y yo siempre lo hago, ¿eh? Digo, lo pongo en marcha, lo dejo apenas un minuto, y ya después salgo a circular con el auto. Ya me voy a montar aquí, por ejemplo, a tomar un café. Digo, me voy despacito con el auto. Entonces, uno va calentando el motor, la caja, el diferencial, los neumáticos y los frenos también, ¿eh? Le voy apoyando un poquito el pie izquierdo ahí en el freno como para que también tenga temperatura las pastillitas de freno. Bueno, hoy estamos de cumpleaños, Kiribana. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. No es el cumpleaños suyo. No, para nada. Pero es el cumpleaños de, por lo menos, dos. Sí. ¿Eh? Pablo Buscovi es uno. De Tucumán. Bueno, feliz cumpleaños, Pablo. Enorme abrazo. Lo increíble es que nunca nos vimos así, mano a mano, que no nos conocemos, ¿no? Pero a través de a todo motor, tenemos una buena amistad con Pablo Buscovi desde Tucumán. Cumplió, hoy cumple, hoy 61 años. ¿Y quién más? Adrián López. Adrián López también. Adrián López también está de cumpleaños. Y Tarsio Nuvolari dice, yo lo pongo en marcha, lo dejo un minuto y se me termina la rasta. Tarsio. ¿Cuáles que tenemos a Tarsio y a Tarsio? Son dos personajes distintos. Uno en Facebook y el otro en YouTube. Uno en Facebook y el otro. Mariana Meirele, mirá. Mirá, mirá Mariana Meirele. Apareció Mariana después de tanto tiempo. Adrián López dice, gracias, Haroldo Rubén. Gracias a vos por estar ahí, Adrián. Felicidades. Bueno, la verdad que es una alegría saber que tantos amigos están cada noche. Nicolás Montano. También estoy de cumpleaños. Decía, casualmente nací el día que ganó el flaco por primera vez con la fuego. Ah, o sea, naciste en el 86, ¿no? Qué irrespetuoso. Digo, nací en el 86. Sí. Ah, yo creí que me decías a mí que irrespetuoso. No, Nicolás, por haber nacido hace tan poco. No, digo porque el traverso para ganar tuve que dejar el automovilismo, si no, no ganaba. Feliz cumpleaños también. Nicolás. 86. Es casi, tiene una razón la que ganan. Es casi una falta de respeto que seas tan joven. Pedro Pizani. ¿También está cumpleaños de baño? No. Alfa Walter, tampoco. Bueno, desde Villa Allende saluda Alejandro Esquiroz. Villa Allende. No, no arreglé todavía la estanciera de la escribana. No, todavía no pudo. Raúl Di Gregorio, dice buena noche para todos. Mariana Contín, Pablo Fernando, Marcelo Claudio Latorre, Najiro, Gaby Santucci, también. ¿Se cumpleaños de Santucci, no? Ah. Que yo sé. Ángela Bo, también cumpleaños, ¿no? Ángela Bo dice algo, ahora que hablamos del tema de Atilio Viale, les recuerdo que el jueves 16, el jueves de la semana que viene, no, la otra, va a estar con nosotros charlando en noches con historias, Atilio Viale del Carrillo. Y Atilio es uno de los mejores pilotos que tuvo la República Argentina. Corrió en sus inicios con un Ford, con un Lotus Cortina, después corrió con Volvo, después corrió con los Falcon, y después tuvo aquel accidente brutal con el prototipo Ford, que no es el trueno naranja ni el Guaira. El prototipo Ford, un auto diseñado por Pedro Campo, construido por Horacio Estilo. Con ese auto tuvo un accidente brutal. Y después, la vida quiso que en el 89 corriera conmigo la carrera de los famosos con los Duna, el Larry ojo una carrera de dos pilotos, los pilotos más veteranos y los que éramos más o menos actuales en ese momento, y terminamos con Atilio en cuarto lugar. En la suma de tiempo de las dos carreras, terminamos con Atilio en el cuarto lugar. El jueves 16 va a estar charlando mano a mano con vos. Yo te pido que no te pierdas estas noches con historias, porque es un programa extraordinario, en un lugar maravilloso, absolutamente increíble. Es un cóctel de bienvenida, en la charla mano a mano con Atilio, le podés preguntar lo que quieras, y después nos vamos a comer todos juntos, ahí nomás, a 5 metros del salón donde hacemos esto. No te lo pierdas, un super piloto. Si querés venir, si querés reservar tu lugar, acá tenés el mail, tvatodomotor.com ¿Estamos para jugar a Escribana? Sí, por supuesto. ¿Están listos para jugar hoy? La verdad que las preguntas de hoy son fáciles. Si llegan a no responder alguna, de verdad cierro esto, porque ya sería como una desilusión. En el día de cumpleaños de Pablo Buscovi y de López, ¿no? Y de Montano. Y de Montano, justo Montano. Bueno, a ver, estamos listos para jugar. Ahí vamos, ahí vamos. Pilkington. Más de 63 años en la industria de cristales para el mercado automotor. Pilkington presenta este a todo motor de hoy. All Position. Lavadero boutique de autos y motos. Cuidamos tu auto como vos lo haces. Seguinos en Instagram. All Position ARG. Rus. Río Uruguay Seguros. Está en a todo motor hace algo así como 25 años. A todo motor asegura todo en Rus. Primera pregunta. Primera pregunta, ¿eh? Recuerden que vamos por Facebook, ¿no? Y que esto es un juego, ¿eh? Lo aclaro por las dudas. La primera pregunta para los amigos que están en Facebook. Ah, mirá, primero, perdón, perdón. Justo me quedó esta foto y ya que estoy te lo comento. Este es el lugar donde hacemos noches con historias. En este lugar, armamos aquí un escenario. Y en este lugar vamos a estar charlando con Atilio Viale. Justo Ángela Bo dice, Atilio se accidentó un 17 de agosto de 1967. Sí, señora. Muy bien. 17 de agosto del 67. Primera pregunta para Facebook. Este accidente fue brutal también. Fue brutal también. No pasó nada, pero fue brutal. La pregunta es, ¿quién se pegó tan fuerte? Y si sabes mucho, decime en qué zona fue esto. En qué provincia, en qué lugar. El nombre del piloto... El nombre del piloto... ¿Ya está? ¿Quién lo dijo? Rodolfo Elsner. Rodolfo Elsner. ¿Qué dijo? Que es Guimare. Sí, señor. Es Guimare. Y esto fue en Canals, en Córdoba. En Canals, en Córdoba. Una piña, pero como para... ¿No? Para recordarlo. Fíjate las huellas. Está toda la secuencia. Yo no recuerdo quién es esta foto, pero igual se lo agradezco a quien sea. La verdad, no sé. Valoro este documento fotográfico. Impresionante cómo quedó desde el 1993. Tremendo. Bueno, muy bien. Nos vamos a YouTube. ¿Qué pasa, Cribana? Me hizo el comentario de Marcelo Berreta Reyes. No, ¿qué dice? Rubén y Carola, soy Patita. Qué grande está la osa por usa. Hoy vi sus fotos por Wemble. Sí. A ver, a ver, para que yo se lo quiero mostrar a la gente. Un segundo. Paro la cosa acá, un segundo. Ahí está Patita Berreta Reyes. Un enorme amigo mío. Enorme amigo mío que yo quiero mucho. Que corría con nosotros en el estándar histórico. Y hoy vio la foto de nuestra hija, de Clara, la mayor, que tiene 30 años, que estaba en Wembley viendo la selección argentina. Digo esto y lo digo así porque nunca había un partido de fútbol, ni por televisión. Ni por televisión. Pero hoy se fueron a Wembley, como vive allá, se fueron a Wembley y se fueron a ver el partido de la selección. Con una camiseta original de la selección argentina que me regalaron en su momento a mí. Que en vez de decir Messi atrás, nos dieron alguna empresa. Creo que fue en Nissan, ahora que no me acuerdo, creo que fue en Nissan. Que dice Daraí. ¿No? Y la camiseta de la selección. Entonces la subí para jugar un rato con ustedes. Este... Y ahí estaba Patita diciendo, qué grande que está Clara. Es infernal. Sí, sí, definitivamente está grande. Bueno, sigamos jugando. Sigamos jugando. Nos vamos a YouTube. La pregunta ahora para los amigos de YouTube es... Si yo te pregunto quién es, no lo vas a saber seguramente. Pero la pregunta es, ¿dónde es? ¿En qué autódromo es esto? ¿En qué autódromo es esta foto? Esa es la pregunta. Después te digo quién es. Se llama Risuto. Es Jorge Risuto. No tiene nada que ver con el negro Risuto. Este es Jorge Risuto. Uno de los directivos de Fiat, de la parte de competición de Fiat Argentina. Jorge Risuto. Con esta es Julia. La pregunta para YouTube es... ¿Ya está? Sí. ¿Quién sabe? Eduardo Frías. Eduardo Frías. ¿Qué dice? Que es Buenos Aires. Esto es el autódromo de Buenos Aires. Fijate el cordoncito que tenía ahí y acá donde está este gris más clarito había como un... Bueno, de verdad, cuando íbamos a ver esto, estábamos en ese pasto que está ahí. Ahí. Te pasaban los autos por acá. El Pinar en Uruguay, dice Fernández. No, 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 no. Charlie Sonoman, desde Sárate. Nos vamos para Facebook. Me tenés que decir, Facebook, ¿quién era el piloto de este turismo de carretera? De este Baufel. En mi gusto personal, uno de los autos más lindos del turismo de carretera. Baufel Chevrolet. ¿Quién era el piloto de este auto? Después lo corrieron algunos más. Entre ellos Cachofangio. Pero, ¿quién era el piloto de este auto? Por Facebook, ¿eh? La respuesta es por Facebook. Dante Ativio Disalvo. Dante Disalvo. ¿Qué dice Dante Disalvo? Es Everto Rodríguez. Sí, señor. Esta es la Coupé Chevrolet Baufel, hecha por Baufel, de Everto Rodríguez. Este es uno de los autos que algunos de ustedes pudieron manejar en la experiencia Fangio. Nos vamos a YouTube. La foto que viene es muy curiosa. Muy, muy curiosa si le prestás atención. Me tenés que decir quién es. Pero préstale atención al teléfono, a aquellos que dicen que la tecnología no sirve. Mirá lo que eran los teléfonos. Y era, no te cuento, de súper avanzada. ¿Quién es este señor? Pablo Guión Bajo dice que es Cacho Rouco. Bien, Pablo Guión Bajo, bien. Este es Cacho González Rouco. Carburando. Un fenómeno, Cachito González Rouco. Un fenómeno, un gran tipo. Lo quiero mucho, realmente, un tipazo. Sí, fíjate lo que era el teléfono celular de aquel momento, de la antenita esa dura, negra, de goma, ¿no? Tremendo. Nos vamos para Facebook. La pregunta ahora para Facebook es, ¿quiénes manejaron esta Coupé? Fiat 125, te voy a decir el año, 1978. ¿Quiénes manejaron esta Coupé? A ver si Chelo Tartara sabe. Yo creo que Chelo Tartara sabe. Facebook. ¿Quiénes manejaron esta Coupé? Nicolás Montano dice, Cacho está más joven ahora. Sí. ¿Quiénes manejaron esta Coupé Fiat 125, año 78? Uy, me parece que los emboqué. No me digas que los emboqué. Oye, no me digas que los emboqué. ¿Cómo? Con uno van bien. Con uno van bien, pero me parece que no ponen segunda. Mirá, hay alguien que sí sabe, pero supo uno. Mirá. ¿Quién más? Hay uno que está bien, pero el otro... Estamos en Facebook. La respuesta es solo por Facebook, ¿eh? Nosotros tenemos ahora conectado Facebook. Hubo dos pilotos que los conocés que corrieron con esta Coupé en distintas carreras. No puedo creer, no puedo creer. Son muy fáciles, muy fáciles. Bueno, ¿tiempo? Tiempo, tiempo. Ah, justo. Cuando dije tiempo, Pedro Fruzzi dijo, no, está mal. No, está mal. Está mal, está mal. No, está mal. Tiempo, tiempo. Listo, chao. Listo, afuera. Juega, bicho, juega. Esta Coupé la corrí yo después del campeonato de las Berlinas con el 77. Me bajé, me fui a correr con el Mercedes y quedó Carlos Cascote Juárez corriendo con este auto. El que está en el auto es el Cascote y si yo no recuerdo mal, esto es en Allian, me parece. Creo que debutó en Allian. Divina era esta Coupe hecha por Carlos Aquel. Y atrás viene Horacio Sant'Angelo. Sí, esto debe haber sido en Allian. Sí, 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 sí. Bueno, muy bien, los embocamos, ¿eh? Los embocamos. Nos vamos a YouTube. ¿Qué auto estamos viendo? ¿Qué marca de auto estamos viendo ahí? Cuando vos ves esto, decís esto, es un... ¿Un qué? YouTube. YouTube. ¿Qué auto estás viendo ahí? Creo que lo embocamos de vuelta, ¿eh? Nos vamos para Wembley, sí. No. No, no, ¿no viajamos? No, no viajamos. César Nachiro. César Nachiro, ¿qué dice? Que es un Mercedes. Sí, señor Nachiro, muy bien. Muy bien, está festejando su cumpleaños. No, no, Montaigne no era el de cumpleaños, perdón. No, Nachiro no. Muy bien, esto es un Mercedes Benz. Ese es el Museo Mercedes Benz en Stuttgart, en Alemania. Nos vamos para Facebook. Fíjate, la pregunta ahora es, ¿quién viene adelante? ¿Quién viene adelante? Este es un regalo que te estoy haciendo. ¿Quién viene adelante? Te podría estar preguntando en qué circuito y en qué curva. Pero la pregunta es, ¿quién viene adelante? El del auto blanco, se mueva. Ana Sagasti, dice Manfredi. Ya está. ¿Quién dijo? Sergio Poli. Sergio Poli. Dice que es Spinetto. Sí, señor. Jorge Spinetto, el Tano Spinetto. Un pilotazo, tipo muy rápido, tremendamente rápido. Ese auto volaba bajito. Y era laburo de él, ¿eh? Laburo realmente de él. Jorge pisando dice el Lorquilia. Mmm. En la horquilla de entrada mixtos. En la horquilla de entrada mixtos. Bien. Muy bien. Muy bien. Nos vamos a YouTube. ¿Dónde está expuesta esta barca? Esto que estás viendo acá. ¿En dónde está expuesto? Es difícil. Es difícil. Es difícil. Y me gustaría que alguno me diga el motivo por el cual está expuesto esto. Y lo pregunto porque no lo sé. César Nagiro. César Nagiro. ¿Qué dice? Museo Mercedes. Sí, señor. Es el Museo Mercedes de Alemania. Me encantaría saber. Me encantaría saber. Tiene que haber algún motivo que lo desconozco. De verdad que lo desconozco. Me encantaría. Pero lo vamos a averiguar rápidamente. Lo vamos a averiguar. Muy bien. Muy bien, Nagiro. Muy bien. Nos vamos para Facebook. Atención, ¿eh? Marca y modelo. Marca y modelo. ¿Qué auto es este? Marca y modelo. Las dos cosas, ¿eh? Si no, no vale. Facebook. Marca y modelo. De este auto. César Nagiro. ¿Qué dice Nagiro? Que es un Toyota Camry. ¿Sí? ¿Fue el primero que lo dijo? Sí. ¿Sí? Por... Sí. Sí, sí. Sí, sí. Después vinieron Valente, Frías. Pablo Martínez había dicho Corona primero. Claro. Y Alfa Walter también vino después. Siempre vino después. Siempre vino después. Estaba sobrevolando con el chopper ese que venía. Muy bien. Ahora nos vamos a YouTube. En YouTube me tenés que decir, si yo te muestro esto, decime qué auto estás viendo. ¿Qué auto es este? ¿Qué auto es este? YouTube. Decime qué auto es este. Pablo Guión Bajo. Pablo Guión Bajo. Muy bien. ¿Ves? Pablo Guión Bajo viene anoche con historias, aprende, nos enseña y nos sigue explicando acá. Muy bien. ¿Qué dijo? Que es un cobra. Muy bien. Muy bien, Pablo. Muy bien. Ay, cómo te voy a sorprender dentro de un rato. Muy bien. Facebook. ¿Quién es este señor? Un pilotazo. Un pilotazo. ¿Quién es este señor? A ver. Chelo Tartara debería saber. Creo que ya lo preguntaste una vez. Sí, puede ser. Pero como me gusta la foto, a veces me trabuco. ¿Quién es este señor? ¿Quién es este señor? César Nagiro. Dice que es Gunnar Anderson que manejaba el Volvo. Sí, señor. César Nagiro. Dice Gunnar Anderson. ¿Quién más? Dice Corrió con Atilio. Pablo Martínez. Sí, Corrió con Atilio. Claro, Gunnar Anderson. Y Atilio y Veal corrieron con Volvo. Este señor me llevó a mí hace mucho tiempo en Gotemburgo, en Suecia, con esos Volvo. Ah, papito, lo que manejaba. Y ya era un tipo grande, ¿eh? Y ya era un tipo grande. Muy bien. Chaplin, dice. Pero no iba a ser Chaplin. Tiene algún parecido, es verdad. Nos vamos para YouTube. Nos vamos para YouTube. ¿Quién es y cómo le decían? ¿Quién es y cómo le decían? Nos vamos a YouTube. Nos vamos a YouTube. ¿Quién es este señor y cómo le decían? Eduardo Frías. Eduardo Frías. Eduardo Frías, ¿qué dijo? Que es Paireti. Sí, señor. ¿Y cómo le decían? Pedro Pisani dijo. Daniel Tiner. Daniel Tiner. Me encanta el profesor. Pisani le dice que dijo, pero en Facebook. Sí. Y el mato. Claro. Este es Carlos Paireti. Le decían el mato cuando fue a correr a... con la Fórmula 3 y después corrió en Indianápolis. Carlitos Paireti de Recife. Es un abrazo grande para el mato que seguramente nos está viendo. Nos vamos para Facebook. Decime marca y modelo de este auto que estás viendo. Marca y modelo. Marca y modelo. Querían envegarse. Dice, fíjese, escribano. Yo estoy primero. No, mi amigo, lo estamos mirando. Acá tenemos el centro de cómputo. Y entran en distinto orden a ellos que a nosotros. Sí. Hemos detectado eso. Que ustedes por ahí va en otro orden. Pero acá, que vienen los dos. Agustín Valente. Agustín Valente. ¿Qué dijo Agustín Valente? Es Mercedes-Benz Simplex. Muy bien, Agustín Valente. Esta sí que no era fácil. Mercedes-Benz Simplex. Muy bien. Mirá el nivel que tiene el Museo de Mercedes. La iluminación de los autos. Prestale atención a eso. Es espectacular. Muy bien. Nos tenemos que ir para YouTube. Nos tenemos que ir para YouTube. Esto que te voy a mostrar, yo lo vi hace 22 años. 22 años atrás. Estuve con este señor. ¿De qué marca es este humanoide? ¿Y cómo se llama? ¿De qué marca es este humanoide? Me dio la mano. Conocí a mi nombre. Hace 22 años. ¿De qué marca es este humanoide? ¿Y cómo se llama? YouTube. Marca César Nascido. Asimo. Se llamaba de onda. Sí, señor. Este es Asimo. Asimo, el humanoide de onda. Esto en el año 2000, hace 22 años atrás. Estuvo en Japón. Estuvo en Japón. Estuvimos en la fábrica de onda. Estuvimos en el museo. Nos recibió este muñequito, este robot. Nos dio la mano. Hola, señor Daray. Chao. Listo. Llega la vuelta nomás. Muy bien, César Nascido. Muy bien. Muy bien. Nos vamos para Facebook. ¿De qué marca es este concept car? Fíjate, dirección integral. El otro día lo mostrábamos acá, ayer, en el club de ventas. Una, una onda creo que era, sí. Una prelude que tenía dirección integral. Bueno, este auto también tiene dirección integral. ¿De qué marca? ¿Cómo está César Nascido? Ya lo dijo, ¿eh? ¿Ya lo dijo César Nascido? Sí. Dice que es un Toyota. Un Toyota. Es como el Gazoo Racing mío. Claro. Claro. Está tan desaliñado que una rueda va a uno lado y el otro para el otro. Así está el Gazoo. Bueno, nos vamos ahora para YouTube. Esta no es fácil, ¿eh? Esta tenés que haber estado Kia Soul, dice Walter Santiago. No. No. ¿Quién maneja este Chevrolet, este Corvette que estás viendo ahí? ¿Quién es? 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 Son dos. ¿Me podés decir los dos? Dos grandes pilotos. ¿Quién es? En mayúscula. ¿Quién es? ¿Quiénes manejaron este Corvette que estás viendo ahí? Verá que a merenda, dice Mauro Rodríguez, Chano. Le tenés que decir los dos, ¿eh? Me tenés que decir los dos que manejaron este. Pablo, voy a un bajo. No. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Tarantatán. Tarantatán, Robertito Esquivel. Perfecto. Vamos a cabo. Vivian D. En YouTube, ¿eh? En YouTube. En Facebook, alguno ya lo dijo. En YouTube. Ojo que estamos jugando solo con YouTube en este momento, ¿eh? Los dos que manejaron este auto. Los dos son campeonas del TC2000. Los dos son campeonas del turismo de carretera. Los dos, no sé si no ganaron en la Fórmula Renault, un campeonato cada uno. Pablo Guión Bajo. Pablo Guión Bajo, ¿qué dijo? Rossi y Ledesma. Sí, señor. Esto es Rossi y Ledesma. Se ha sido una demostración de este auto en el Autónomo de Buenos Aires, en la S de Sena. Y estos muchachos le dieron como para que se acuerden. Muy bien. Nos vamos para Facebook. ¿Qué marca es este monstruo que estás viendo ahí? No se me ocurre para qué puede servir esto, pero bueno, a algunos les encanta. ¿Qué marca es este monstruo grandote que estás viendo ahí? Facebook. Responde Facebook. Ya respondió Pablo Martínez. Pablo Martínez. ¿Qué dice? Que es un Ford. Un Ford. ¿Pablito Martínez? Pablo Guión Bajo. Pablo, ¿te acordás las características marca y el modelo? ¿Cómo se llamaba este modelo? Sí, seguro que sí. La verdad es gigantesca. No sé cómo puedes andar en algo tan enorme. ¿Para qué puede ser? Vamos para YouTube. Vamos para YouTube. Marca y modelo. Las dos cosas. Marca. Esto no. Marca y modelo. Una y dos. Marca y modelo. Marca y modelo. Marca y modelo. Christian Warner. ¿Qué dice? Que es un Renault Scenic. Muy bien, Christian. Muy bien. Un Renault Scenic. Muy bien. Muy bien. Está más peleadito, ¿eh? Nos vamos para Facebook. Y en Facebook me tenés que decir qué auto estamos viendo. Si yo te muestro esto, vos me decís qué auto estamos viendo. Y mientras vos adivinás, en Facebook, ¿no? Yo te voy contando, fijate, este pilar, que es el pilar del centro, que es el que soportaría todo un choque lateral. Fijate la diferencia que tiene. Si vos mirás eso, con un auto de vieja generación. Un 128, por el primero que se me viene a la cabeza. Fijate lo que es el pilar del 128 y mirá lo que es el de este Citroën C4. Los viejitos, los redonditos. Eran horribles, de verdad que eran feos. Pero no iban mal. ¿Quién acertó? César Magiro. César Magiro. Muy bien. Muy bien. THP, una desgracia. Sí. Allí. Sí, una desgracia. Motores THP de los Citroën son una desgracia. Nos vamos para YouTube y me tenés que decir, ¿qué modelo es este Peugeot que estás viendo ahí? Obviamente es un Peugeot. La pregunta es, ¿qué modelo es? Eduardo Frías. Eduardo Frías. Eduardo Frías, ¿qué dice? ¿Qué es mi ley? No. Que es expert. Que es expert, justo. No es mi ley, este es el Peugeot expert. Muy bien. Muy bien. Nos vamos para... Es un regalo el día de hoy, ¿eh? Es un regalo, ¿eh? Nos vamos para Facebook. ¿A qué auto corresponde esto que estás viendo ahí? ¿A qué auto corresponde esto que estás viendo ahí? Esa rueda, esa llanta, esos frenos, ese color y esa carrocería. ¿A qué auto corresponden? Es un regalo. Te estoy haciendo un regalo. Qué fácil que estuve hoy. Excepto una... Guara que corre el reloj, ¿eh? Guara que corre el reloj y si no aciertan, vamos, ¿eh? La pregunta es Facebook, ¿eh? ¿Qué auto estamos viendo ahí? Facebook. Facebook. ¿Qué auto estamos viendo ahí? ¿Qué auto estamos viendo ahí? Decime el primero que lo dijo. Decime el primero que lo dijo. Sí, sí, sí. Pues se nos pasó. Estábamos con la escribana en otra... En otra cintura. Pablo Martínez. Pablo Martínez, ¿fue el primero que lo dijo? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Qué dijo? Que es un Corvette. Sí, señor. Sí, señor. Muy bien. Bueno, si lo mirabas en la pinza de freno lo decía. Por eso me quedé mirándolo y dije, a ver si decía otra cosa. Nos vamos para YouTube. Esta Hyundai, ¿a qué provincia argentina fue dedicada? Esta Hyundai, ¿a qué provincia fue dedicada? Le pusieron... La verdad, no es ningún mérito. Esta no es ningún mérito. ¿A qué provincia fue? Santa Fe. Muy bien. Esta es una Hyundai Santa Fe de las primeras. De las primeras. Estas son fotos de los salones del automóvil de hace no sé cuánto tiempo atrás, ¿eh? Dice que si no le decían la provincia decía Tucson. Tucson. Sí, muy bien. Muy bien. Atención ahora, ¿eh? Facebook. ¿Qué auto estás viendo ahí? ¿Qué auto estás viendo ahí? ¿Qué auto estás viendo ahí? Ah, te compliqué la noche. Ya te ibas a dormir tranquilo. Es que hoy viene cortito, esto viene temprano. Pablo bien bajó. ¿Qué dijo? Que es un cobra. Ahí con un llero, ¿eh? Sí. Ahí tenés un cobra, un super deportivo, totalmente eléctrico. Míralo vos. Un super deportivo, totalmente eléctrico. Muy bien, muy bien. ¿Quién acertó? Pablo. Pablo bien bajo. Y esta es fácil. La que viene es fácil. YouTube. ¿Quién es tan pensativo, tan concentrado? Un trabajo maravilloso. Un trabajo maravilloso. Un trabajo maravilloso. Eduardo Frías. Sí. ¿Qué dijo? Este es Gilles Villeneuve. Un trabajo maravilloso de un diseñador gráfico que trabajaba acá en Atomotor. Tengo un cuadro mío acá arriba. La verdad que es una belleza. No me está saliendo el nombre en este momento, pero está la firma ahí. Ahí no me puedo acordar cómo se llamaba. ¿Cómo se llamaba? Maravilloso, maravilloso trabajo sobre Gilles Villeneuve. Bueno, muy bien. ¿Quién ganó hoy, escribana? Hoy ganó César Nassiro. ¿César Nassiro? Sí. Ahí con Pablo bien bajo. Pablo y Pablo con Pablo y Pablo con Pablo guión bajo. Pero ganó César Nassiro. Dan Uber dice, te sigo desde los 80. Rubén, ídolo. Muchas gracias, Dan. Muchísimas gracias. Rafael Cavalieri dice Gilles Villeneuve. Ahí está. Bueno, muchísimas gracias. Si Dios quiere, el lunes, saben que jueves y viernes y el fin de semana no tenemos programa. El lunes, si Dios quiere, va a estar con nosotros la gente de BMW de motos. Y vamos a ir viendo, analizando juntos, cómo fueron evolucionando las motos desde 1923 hasta acá. Hasta acá. Tal vez hagamos dos programas porque hay un material extraordinario, realmente muy bueno. Y posiblemente también en la semana que viene estemos charlando con Walter Hernández, uno de los, mi gusto personal, uno de los mejores pilotos de la República Argentina, que tuvo la República Argentina, retirado, por supuesto, del automovilismo. Walter Hernández, campeón del turismo de carretera y creo que de la fórmula Renault también. Nos vemos, si Dios quiere, el lunes que viene. Acuérdense, Atilio Viale. Yo te pido que no te lo pierdas. Es una charla importante. Un mano a mano con un piloto de la jerarquía de Atilio Viale no lo vas a tener todos los días. No te lo pierdas. Te ve a todo motor. Mándanos un mail ahí, te mandamos la información y te venís a cenar con Atilio Viale y a charlar con él. Un cariño para todos. Un millón de gracias. Muy buen fin de semana. Gracias. 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 Gracias.